15 millones de euros es la cantidad millonaria que la cooperativa Navarra-San Antón exige por el cártel lácteo a cuatro empresas lácteas muy importantes conocidas por todos como son Puleva, Central Lechera Asturiana, Schreiber que es el proveedor de Mercadona y la cooperativa gallega Celega. Les exige este dinero por haber realizado durante años supuestamente un cártel en el cual le pagaban mucho menos dinero por la leche del que estaba estipulado haciendo abuso de poder. Este mes de enero ha habido una vista previa en un juzgado de Granada en el que las partes no han llegado a un acuerdo y todo parece indicar que se podrán ir a juicio en septiembre del año que viene, del año 2018. La multa que ha generado todo este problema ha sido la multa de la CNMC en el año 2015 en la que se establecieron casi 90 millones de euros de sanción aproximadamente a 11 empresas por haber pactado los precios de la leche durante más de diez años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!